Me parece que el objetivo central de todo este tipo de actividades que se firman entre el municipio y nuestra universidad pública siempre es la vinculación. En eso nosotros advertimos claramente la vocación de la universidad de comunicarse con el afuera. Río Cuarto cuenta con un vivero desde hace un año que tiene especialidad en plantas nativas, donde hay un trabajo articulado entre municipio y provincia a través de la Secretaría de Agricultura y de aquel momento Secretaría de Ambiente. Y no solamente está pensando en la producción sino también en la concientización y la capacitación. En este caso la vinculación con la universidad ya se viene dando porque de hecho parte del personal que asesora al vivero municipal es gente de esta universidad, pero hoy lo que estamos suscribiendo es un convenio para que a través del PEN los adultos mayores se capaciten la producción de plantas nativas. Recuérdenos cómo surgió este proyecto de vivero, qué utilidad tiene. Bueno, el proyecto surge como una necesidad. Río Cuarto hacía más de 20 años que no tenía un vivero propio. En esto se vino trabajando en un programa que es Forestando Mi Ciudad que empezó con un objetivo de plantar 2.000, después fue 4.000, después 8.000. Hoy ya Río Cuarto lleva plantado más de 23.000 árboles en estos últimos años. Y obviamente de ahí surge también la necesidad ya de producción propia más allá de que con distintos convenios y con instituciones públicos privadas se estaban nutriendo el arbolado. Pero bueno, ante la posibilidad de avanzar en este eslabón de la cadena que tiene que ver no solamente con el vivero sino también con la producción de compostaje que se hace a través del residuo orgánico del mercado de abasto, bueno, se va formando la cadena que hace a la producción, al cuidado y a la concientización del ambiente. Esto es una propuesta, como decía, un protocolo de trabajo para llevar adelante con el vivero municipal en donde se va a dictar un taller para el grupo de la gente de PEAN sobre regeneración de especies nativas en el marco de lo que venimos trabajando en conjunto con la municipalidad y con la universidad. Justamente, ¿de qué manera se viene trabajando? ¿Cuáles son las líneas de acción conjunta? Bueno, tenemos distintas líneas y una de las líneas es ambiente y dentro de ambiente tenemos todo lo que tiene que ver con arbolado urbano, condiciones ambientales adecuadas para la ciudad de Río Cuarto y entre ellas está la regeneración de especies nativas donde entra la participación justamente del PEAN. Profesora, esto de la regeneración de las especies nativas parece muy importante en un momento en el que está la preocupación por la extinción de muchas de ellas en algunos lugares. ¿Cómo va a ser? ¿Se le va a proveer la semilla? ¿Cuál va a ser la dinámica? Bueno, en realidad está programada una serie de actividades dentro del protocolo de trabajo que tienen que ver con el reconocimiento de los ambientes naturales como una forma de concientizar y dar a conocer para que realmente el usuario se apropie de eso y lo pueda cuidar. Necesitamos ambientes saludables y la única forma que tenemos de cuidarlos es conociéndolos. Se van a hacer recorridas para el reconocimiento de las especies, recolección de semillas y después se van a trabajar en vivero para su regeneración y después el fin será comercialización una parte en el caso de la gente de PEAN o bueno ya se acordará y otro que va destinado al enriquecimiento de los cordones urbanos que también se está trabajando en otro proyecto con la municipalidad para lo que sea de forestación, no solamente de los cordones sino de algunos espacios verdes. ¿En este caso es solo con la gente del PEAN? Sí, sí, en este momento este protocolo es directamente para gente del PEAN.